Bienvenido, nos acompañan esta tarde Eduardo Leiva, él es Director General de Banca Patrimonial y Privada y Fanny Rodríguez, Directora General de Fondos de Inversión del Banco Multiva. Vamos a platicar de los fondos de inversión, precisamente de Multiva, cuáles son sus ventajas y sobre todo en un contexto de aversión al riesgo, de incertidumbre financiera, cómo es que estos instrumentos pueden ayudar a quienes invierten en ellos. Pues empiezo contigo, Eduardo. Buenas tardes. Platícanos de los portafolios de inversión de banca patrimonial y privada a través de fondos de fondos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu público. Y bueno, entre tantas malas noticias respecto de la volatilidad, de lo complejo que ha estado este 2020, pues nosotros te traemos una buena noticia. Quiero empezar esta charla agradeciéndote muchísimo el espacio, ya que nosotros, a través de nuestra operadora de fondos de inversión que comanda Fanny Rodríguez, por cierto, también comentarlo, aparece constantemente Fanny en varias revistas, que no voy a decir la marca, como una mujer exitosa que dirige una empresa en México, que cotiza en bolsa nuestro grupo financiero. Pero bueno, dejando eso de lado, quiero comentarte que en este 2020 sui generis, complicado en esta pandemia, estamos creciendo el 30% la captación de activos del público inversionista en portafolios institucionales, estimado Darío. Para darte un panorama respecto de la media del mercado, cuánto crece, a ver si esta cifra es mucha, es poca. Quiero decirte que todas las operadoras de fondos, las casas de bolsa, los bancos que las distribuimos, crece al 7%, es decir, este año Banco Multiva ha crecido cuatro veces la media del mercado. Y te platico un poco, ya dirigiéndome y puntualizando tu pregunta, estimado Darío. Nuestros portafolios de inversión operan solamente en dos países. Dejamos la globalidad y estamos regionalizando. ¿En qué países? En el 25% del patrón de consumo en el mundo, los Estados Unidos, a través del estándar Ampursa americano, la bolsa americana de las 500 acciones de toda la economía americana. Vamos indizados. No estamos utilizando Dow Jones, que es industrial. No estamos ahorita en esta estrategia utilizando Nasdaq 100, que es tecnológico. Estamos utilizando toda la economía de los Estados Unidos. Como primera, gran, gran, gran parte de esta construcción de portafolio. La segunda parte, Darío, es el tipo de cambio. El tipo de cambio ha tenido un recorrido en cinco años, seis años, desde niveles de 17 pesos hasta 25.70 en lo más profundo de la crisis. Y si dividimos esto en cinco, son 10% cada año. Ahorita estamos operando en niveles de 21 pesos. La bolsa ha crecido 170 en cinco años, 25% de beneficio para nuestros portafolios en cinco años. Darío. Sí. Fanny, le quería preguntar a Fanny, por favor, compártenos los resultados de los portafolios de inversión en fondos de Banco Multiva. Gracias, Darío. Un gusto primero estar en tu programa. Y claro que sí, te comento. Los fondos que tenemos son muy exitosos. Tenemos cuatro perfiles de inversión muy claros, muy diferenciados, que siguen reglas muy, muy diversificadas de acuerdo a los niveles de exposición que ya te comentó Eduardo. Te voy a comentar muy brevemente de qué se trata cada uno. El primero es el moderado, donde ha pagado el 9.20. El segundo es el balanceado, que ha pagado rendimientos del 12.40, que para ser balanceado ese tipo de tasas 12.40, pues la verdad, buenísimo. El activo con 18.40 y el sofisticado, que paga por arriba del 24% neto. Estoy hablando de tasas netas. Y esto es en un periodo de septiembre del 19 al septiembre del 2020. Es decir, en un año esas tasas. Son tasas realmente atractivas para un portafolio, donde te repito que los niveles de exposición son realmente muy acotados, indizados a los activos que te comenta Eduardo, realmente expuestos a solamente los países donde creemos que hay mucho valor. No estamos globalizados, sino acotados a lo que creemos que es con mucho valor Estados Unidos y México nada más. Por otro lado, si hacemos números, la tasa de retorno fiscal, que hoy es el 1.45 versus la tasa de referencia 4.25, estamos hablando de tasas netas del 2.80. Y si le quitamos la inflación, que estamos hablando de 3.50 a 4, estamos hablando realmente de tasas negativas. Por lo que tenemos que construir portafolios realmente donde haya valor, donde pueda haber valor y poca volatilidad. Por lo que tenemos que pensar muy bien a qué tipo de portafolios queremos estar expuestos. Y donde realmente pensemos bien contra la inflación que cada vez es más alta. La gente que está pensando o que cree que todavía el dinero bajo el colchón pudiera dejar algo, yo creo que hay que pensarlo porque esa teoría de que el dinero bajo el colchón, Eduardo, dime, dime. Sí, déjame complementar un poco tu idea rápidamente. El tema, Darío, de la tasa real negativa que comenta Fanny es importante. ¿Por qué estamos poniendo este tipo de operaciones y este tipo de portafolios? Porque restando la inflación a la tasa de corto plazo de Banco de México, como bien decía Fanny, es 2.80 contra inflación del 4.09, del 3.50. Ya no hay valor en la parte corta de la curva. Adelante, Darío. Sí, precisamente quería preguntar, ¿por qué solo integran a los Estados Unidos y México como regiones para inversión? ¿No debería haber una mayor diversificación? Bueno, este es un punto muy importante y te agradezco que lo toques porque históricamente había que tener una globalidad. Había que invertir en Europa, había que invertir en Asia, en América, en euros, en dólares, en yenes, pero esto ha restado valor de forma muy importante. El paradigma de globalidad está francamente comprometido, Darío, y lo vamos a ver en tres ejemplos claros. El primero, Bretaña, Brexit, se separa de la comunidad económica europea y va por un tema de proteccionismo al interior. México, en este gobierno, sin meterme en temas de geometría política, estamos buscando autonomías energéticas que pueden ser cuestionables o no. El presidente ha viajado solo una vez fuera de nuestro país y fue a los Estados Unidos de América, pero está claramente protegiendo a México. Estados Unidos, Darío, hay un tema muy importante, guerras activas. Es la primera vez que Estados Unidos en muchos, muchos cuatrienios no tiene guerras activas. Regresa a sus soldados y está con apoyos fiscales muy, muy importantes. Está dando cheques a las familias. Ahorita tú sabes que se está discutiendo el último apoyo fiscal. Se está creando dinero con el fin de apoyar el consumo. Y el hecho es que estamos operando estrictamente en los Estados Unidos y México. Regionalizamos los portafolios. Fanny, finalmente, dinos dónde podemos acercarnos a ustedes con el fin de platicar a mayor detalle sobre los fondos de Multiva. Claro, en nuestra página web, multiva.com.mx, donde ahí pueden encontrarnos nuestros teléfonos, Línea Multiva, y ahí pueden encontrar todos nuestros datos. Bien, pues yo les quiero agradecer mucho esta oportunidad de conversar con ustedes y conocer más sobre la banca patrimonial y particularmente los fondos de inversión del Banco Multiva. Eduardo Leiva Sánchez, director general de Banca Patrimonial y Privada. Y Fanny Rodríguez Gutiérrez, directora general de fondos de inversión, ambos de Banco Multiva. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, Darío. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias, Darío. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.